El Tsunami Azul se hizo sentir en el oeste de Puerto Rico. La Fuerza Novo Progresista se apoderó de la zona ante miles y miles de ciudadanos que esperaban con alegría y entusiasmo a los líderes del PNP, Luis Fortuño, la Primera Dama, Lucé Vela, Pedro Pierluisi, Jennifer González y Tomás Rivera Chatz. Un mar de seguidores PNP en Isabela y Aguadilla, junto a sus seguros alcaldes, Papo Méndez y Carlos Méndez, celebraron la llegada del Tsunami Azul. Y Máxime, con tanta obra de Luis Fortuño en esos municipios como la Escuela del Siglo XXI Francisco Mendoza de Isabela y la Escuela del Siglo XXI Esther Feliciano Mendoza de Aguadilla, municipalidad que tiene sobre 20.000 asegurados del plan Mi Salud. La Algarabía Progresista continúa en Las Marías, donde su alcalde Edwin Soto ha ayudado a la continuidad y progreso de esa ciudad con proyectos de esta administración como la Escuela para el Siglo XXI Eva y Patria Custodio. En Cabo Rojo, su alcaldesa Pérezza Rodríguez y miles de PNP recibieron el Tsunami Azul. Hoy, gracias a Fortuño, ese municipio tiene nuevas canchas de voleibol de playa y tenis y el Cabo Rojo Skate Park para fomentar el deporte y sano entretenimiento en nuestras comunidades. San Sebastián se queda PNP y con su alcalde Javier Jiménez cuatro años más. Formiguero se pintó de azul y los nuevos progresistas demostraron que se irán a la segura con Luis Portuño y su próximo alcalde, Joe Rodríguez. Allí hay obra de verdad. Con la llegada del Tsunami Azul en Mayagüez y Añasco, los ciudadanos se convencieron del por qué votarán una sola cruz debajo de la palma en las tres papeletas y a favor de la estadidad. Sus futuros alcaldes, Eric Mas y Ricky López, han estado llevando ese mensaje en sus respectivos municipios donde sobresalen la Escuela para el Siglo XXI CROEN, la Escuela para el Siglo XXI Isabel Suárez, además de nuevos hogares con la llegada de la nueva égida Francis Villegas Elderly Apartments. El impacto del Tsunami corrió hasta Rincón. Allí Luis Fortuño, Pedro Pierluisi y su próximo y seguro alcalde Reinaldo Muñiz compartieron con los miles de progresistas que salían de sus casas a saludar a los líderes de la palma. El pueblo de los bellos atardeceres, aún más hermoso con la Escuela para el Siglo XXI, Manuel González Melo, y proyectos de energía renovable como el reemplazo de luminarias e instalación de paneles solares en varias instalaciones municipales. Aguada se desbordó en apoyo al gobernador, al comisionado residente y a su candidato alcalde, Manuel Gavina. En las calles no cabía un nuevo progresista más. Actualmente, los ciudadanos de la edad dorada en ese municipio cuentan con la nueva égida Aguada Elderly Apartments. Y el gran cierre del oeste ocurrió con broche de oro en Moca, municipio que tiene 19.500 nuevos asegurados del plan Mi Salud. El alcalde Kiko Avilés y el liderato de La Palma celebraron anticipadamente el triunfo arrollador del PNP para las elecciones del 6 de noviembre. Y se demostró que somos muchos más. Esto no se detendrá. El Tsunami Azul continuará su rumbo gigante para que la obra de Fortuño se vea por todo Puerto Rico. Sigamos avanzando. Sigamos con Fortuño. ¡Qué rico! Nosotros le estamos bajando las contribuciones a todo el mundo, comenzando con la clase media y clase trabajadora. Y el que hoy gana 20.000 dólares o menos por primera vez en su vida, paga cero contribuciones y no le detenemos ni un centavo para que sea.